¡Hey! Buenas tardes, Carlos de San Juan, sí señor. ¡Lunes, lunes, lunes! Un lunes sabroso, me pasó un fin de semana. El viernes estuve en, ¿dónde fue? En la capital, en el sábado en Baní y ayer en San Francisco Macorís. Andaba con Miguel Martínez, tres actividades llenas full. ¡Wow! Saludos para la rubia allá en Macorís, la rubita. Para ti, saludos, mi niña bella. ¿No hay una cosa mejor cuando tengo sus mujeres lindas? No hay una cosa mejor cuando tengo sus mujeres, porque todas las mujeres son lindas. No es la belleza. Hay mujeres que son lindas y son parcas, son mujeres. Hay mujeres que no tienen esa belleza, pero tienen una belleza y un atractivo que ponen a cualquiera loco. Que hay que aprender a diferenciar de eso. ¡Miren! ¡Wow! Fin de semana fabuloso, mello. Me gustó, mello. Este fin de semana, mello, estoy diciendo. Mello, me gustó, mello. Me gustó, mello, este fin de semana. Bueno, a los que venimos. Sí, señor. Miren, en el medio, en estos días, el diputado que estaba detenido en Miami por narcotráfico, pues varios comunicadores de la capital han vertido y han dicho cosas, por ejemplo, de que éste tuvo a su cargo la campaña en Santiago del PRM. O sea, que él tuvo que vaquiar, billetear para conseguir los votos necesarios, no solamente de él, sino de más. Julio Martínez Pozo le ha dicho dos letras que se quede calladito. Pero Eduardo ha respondido a las acusaciones, a las inquirias que le ha dicho el periodista Julio Martínez Pozo. O sea, se quede entre y le ha dicho como que Eduardo también fue vaqueado para poder ganar. Porque todo el mundo sabe, y déjenme acá, que Valentín, Julio Martínez Valentín tenía problemas aquí en la zona periférica, o sea, en la residencia, hasta los riquitos, los popis. Pero en la provincia Valentín se llamaba a Eduardo Estrella. No lo iba a ganar tan holgado, pero se ha apretado. Por ejemplo, ahora mismo usted se pregunta cuántos votos si Eduardo fuera solo, pierde. Si Eduardo fuera como senador, a repetir, como senador otra vez, pierde. Porque Eduardo no ha sumado en un solo voto. Eduardo resta, no suma. Entonces, Eduardo tiene que explicarle a la gente si en el caso Falcón a él lo salpicaron con el financiamiento. Hay que ver, hay que averiguar. Él tiene que decir, no, yo no, a mí no. Pero él tiene que hablar. Porque usted no puede dejar que las acusaciones, las cosas viertan en contra suya. O usted está o no está. Pero hable. Defiéndase. Porque hoy reitero, Eduardo no ganaba aquí. Eduardo ganaba en Villa Olga, los jardines. O sea, y no le ganaba con su voto. Pero en la provincia, Eduardo perdía. Eduardo perdía en la sierra, Eduardo perdía. Era en la sierra ahí que él perdía. Pero esto está más feo que una noche oscura. Uno quedado por ahí, por el 10 de la Lía del Oeste. Mire, yo quiero hacer una pregunta a Víctor Fadul. El popi diputado, Víctor Fadul. Este está como amagar y no dar. Amagar y no dar. Víctor Fadul aspira, se pone la foto, a la alcaldía, a ser el candidato de alcalde por el PLD en las próximas elecciones. Pero parece como Víctor Fadul. No se le ve en la calle. ¿Por qué él se esconde? Fadul se esconde. Víctor Fadul se esconde y le dicen el cometa a Harley. Él se esconde y después aparece. Después aparece, pero el libro se esconde. Y después aparece. Como muchos que aparecen en última hora. Hay muchos candidatos que aparecen en última hora. Que usted no ha visto la placa todos estos días. Pero Víctor Fadul debe, si aspira a la alcaldía, a ser el candidato por el PLD a la alcaldía de Santiago, debe de ya ponerse en lo suyo. Ahí está el popi, el muñequito. Ahí está el muñequito, Víctor Fadul, el popi, que debe de ponerse en lo suyo. O sea, tú aspiras a la alcaldía de Santiago, hombre joven, ha logrado ser diputado un par de veces. Pero tú aspiras a la alcaldía de Santiago, entonces debe de bajarte desde ya. Debe comenzar a amarrar desde ya. Los mansos y chimarrones, todo lo que tú puedas amarrar desde ya. Porque a última hora te puede encantar bingo. El problema de él, él es bueno como político. Su problema es que él se esconde y no aparece. Usted llama al asistente de Isabel y siempre te dice a ti, él está ocupado, no tiene tiempo, está en una reunión. El hombre que más reunión está es Víctor Fadul. Entonces, uno no entiende cómo este señor, que aspira a la alcaldía de Santiago, quiere, o sea, quiere salir a la última hora. Así, no sé, ojalá Víctor Fadul entienda esto y comience desde ya a amarrar. El horno no está para cooking. No, no, no está para cooking. Está caliente. Las cooking se pueden quemar. Y ojalá que Víctor Fadul entienda esto, que no sea como el otro que se escondía Víctor Mencía, que le sean también el fantasma, que la mamá aparecía para las elecciones. Ojalá que Víctor Fadul aparezca y comience a amarrar de allá. Si no, se va a quedar oliendo donde guisan. Carlos de San Juan, en breve volvemos.